Vale, ya estoy Ahí, aclara la garganta, muy bien Aclara, sí Aclara, ni la toque La gilipollas Ya estoy Vale, una, dos ¡Ey, Braster! ¿Y el 3 dónde está? El 3 me lo he saltado Te lo has comido como los donuts por la mañana No, ese eres tú, que no te confundas Escucha, estamos en un test de su habilidad De aboar ese extinto Parkureiro En dos rodas Estás enterado, ¿no? Sí Perfecto Y luego pone, good luck Good luck, sí Es que es multilingüe Sí, era de padre brasileño Y de madre subnormal Por lo que veo De madre inglesa, ¿verdad, este? Ah, bueno, vale, eso, eso De madre inglesa Eso Y es brasileiro, no brasileño Eso, eso Bueno, pues ¿Qué tenemos que hacer aquí? Por lo que se ve Volar Braster Vale Uy, mira qué rampita Uy, qué rampita nos ha puesto Este que no conoce nada, ¿eh? Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Vargan Hostia, hostia He volado He volado antes de lo De lo que tenía que volar Que yo no llego, tú Antes de lo previsto has volado, ya lo tengo, Braster Pues yo, yo, yo lo tengo jodido Madre mía, es que He volado Has alzado el vuelo muy pronto, ¿no? Mírame, mírame como vuelo Mira como vuelo, soy un avioneto Mira como vuelo Soy un búho, un búho volador El búho volador Ronaldinho, mira Lo que nos ha puesto, Ronaldinho, tú Una rampa enorme Bueno, Braster, te ha saltado el control De velocidad Te ha pillado El radar, Braster, ibas a trempillo El radar, tú El radar Esto parece de momento fácil Hasta luego Lo quiero pasar, lo quiero pasar Del tirón Pues déjame que lo pase a mi ritmo Y ese es mi ritmo, Braster Lo has pillado Lo tengo Me huevo No puedo frenar 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 ¿Cómo puede ser? Que me tires pa' un lado Y me caiga pa'l otro Ey, Braster Ey, Flaregan No seas hater Qué suerte Es que tiene Es que tiene toda la oportunidad Que se me buggea la moto Es que este tío Es el tío de la flor En el culo Vale No hace falta Oh, el juego de la granada No El juego de la granada El juego de la granada El juego de la granada Tarde Braster, mira que Ronaldinho nos ha puesto esto para que juego Porque nos conoce toda la vida ¿No te acuerdas que nosotros estudiamos en... Massachusetts El juego de la granada Sigo vivo, eh Con mi par de huevos Sigo vivo He bajado toda la rampa vivo Felicidades Luego me he caído Ahora eres comida pa' los tiburones Sí Tengo una alergia hoy, tío Alergia a las tonterías Que tú dices Pues no las tienes A los peles no las tienes Dame... Dame un puñetazo Anda, calla Es un normal Un puñetazo, puñetazo Pero es un normal Malísimo Pero malísimo, malísimo, eh Venga, para abajo, para lear Que voy, que voy ¿Por qué me pisas? ¿Por qué me pisas? Mira como cae con el cuello roto Me voy de la vida ¿Cómo te gusta caer con el cuello roto, eh Braster? Has dejado todo esto plagado de motos No te ibas para la edad de la vida Vete a tomar por sacos No te ibas para la edad de la vida Espera aquí, ¿eh? Volaré Cantaré La madre del Fagan El Braster Se come un donut La, 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 la Estoy vivo ¿Dónde estás? Aquí No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Joputa Te avisé Te avisé que no lo hicieras Braster Te avisé Soy buena gente avisando Pero es que no me haces caso ¿Qué hacía con el arma, tonto? Lava Y disparo, tú Me voy La vida es verso Braster Y tú eres gilipollas Que poesía más bonita, eh Braster De Pablo Cornuda De Pablo Cornuda Braster, deja disparar Pesado, que tío Como me ha metido en la espalda, tú Ya te digo De gratis Tienes siete verdigones ahí metidos, tú U8 Los utilizaré como piercings Sí, sí El plomo Pero bueno El plomo ya te digo yo Que no es muy bueno Para hacer piercing, eh No Más que nada Porque te da cáncer, tú ¿El plomo? ¿Eso dónde lo has leído? ¿El qué? Con el plomo Hombre Joder Solo sale todo el mundo Hasta tu madre Porque fuiste plomero, ¿no? En un día Claro O plumero Blumero Me voy a ser ya Tonto No ves tú Ah, no tienes huevos, ¿no? Dice ah Ah, no tienes huevos Venga, hasta luego Chao La taconeta he hecho Pues me he cogido el punto Toma, es un normal Ah, qué malo Aprende a disparar, tío Aprende algo, dinero Si te da eso Soy el puto amo Y lo he visto Llegará Bueno, bueno Ha llegado, sí La verdad es que ha llegado ¿Ha llegado? Sí No te lo ha engañado El blaster, pero ha llegado Hostia Menos mal que lo he pillado Gilipollas Lo peor es que mi moto Ha frenado Pero yo no Tu cuerpo se ha ido a tomar por culo, chaval Un poco más si te coges en otro punto, eh Hijo de puta Lo tengo Ah, y lo tiene En serio Vale, blaster, estoy preparado ¿Estás listo? Sí Subamos por aquí Voy a hacer una Para que sea espectacular Venga, sí, sí, sí O dos Toma Ha sido espectacular, eh ¿Para abajo que te vas? Voy con mi moto Idiota Voy a coger mi moto Lo vas a tener bastante chungo ¿Vas a tener un poquito de ayuda? ¿Puedes venir a ayudarme? No Mejor no Fíjate lo que te digo que mejor no No, no, tu madre se quiere una rata No, la tuya Se que es una gorrión Una gorrión Porque le gusta mucho tocar los huevos Esos son los cubos Estiramientos Ven, que te enseño Sigue este sueño de estirar, eh Estoy aquí estirando con mi motillo Vamos Siguiente Vamos Este, deja de tocar los cojones Que no, tío Me gusta mucho toquetear, eh Vamos Toma Toma la que tan yo Por hociquear Uy wey wey Uy wey Uy uy Bueno, bueno Bueno Hasta luego Uy No sé lo que pasa hoy Que estoy fatal, eh De la alergia, tío Sí, de la cabeza también Un poquito Y... También De nada, tío Oye, increíble Que sé cómo se hace, Fargan, y he decidido ayudarte Coge mucha carrerilla, eh Digo, ven lento, ven lento Es que es súper lento Otra vez 5-1, bueno, se acabó Se acabó lo que se daba, me piro Te vas a mirar muerto, tú Hay que colarse en el bujerejo Me paso Me paso del bujerejo Ah, coño, que está bajo Hostia, que rampa Escucha, escucha, escucha Espera, espera, Fargan, Fargan Nos tiramos juntos Hacemos la del puño, a lo mejor llegamos Venga, vale, vamos a hacer la del puño Estoy preparado Vale, y yo Un momento, que me quito las cosas Vamos, corre Vale Puede que yo vaya con la inercia del puñetazo, eh ¿Y yo? ¡Lo tengo! ¡Yo también, tío! Siempre funciona Siempre funciona el puñetazo, eh Y siempre toca Si no pita una pelota Bueno, en tu caso los cojones Un perrito piloto Y... ¡Y ve despacio! Esto va de así, Brass Que te voy a enseñar Pero si esto es la meta, Fargan Sí, pues toma Ahí va mi moto Vale ¡Oh, Dios! Es un pegador, Brass Espera, espera Vamos a reiniciar Vamos a hacerlo juntos Brass Ven, mira Te tienes que poner en la rampa Te voy a lanzar mi moto ¿Vale? Te voy a lanzar Espera, espera, espera ¡Mierda! ¡Tu moto! ¡Se va tu moto! ¡Ve, cogerá la meta! ¡Si coge la meta he ganado! ¿Cómo coge los turbos? ¿Cómo coge los turbos tu moto? A ver A ver, Brass Me cago en la puta, tío Es que es un normal Se tira el personaje Te voy a bajar No sé Te tienes que poner de lateral Espera Mierda, mierda Jajaja 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 Vale, ya estoy Ya estoy de lateral Vale Vale, he bajado, eh ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Qué susto, joder! Jajaja 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 Va, va a tocar el perrito piloto Tú de la toma Jajaja 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 Que susto dices Es que va a estar aquí A ver ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Pero qué hace?! ¡Vas perfecto, Braster! ¡Si has metido un puñetazo al aire y me han matado! Bueno, y... Lo tenía todo preparado ¡Vas perfecto, eh! Sí, sí, sí Voy recto y recto, tú Voy un poquito más para la izquierda ¡Sopla! ¡No te salgas! ¡Eh, eh! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Va bien, va bien! ¡Va bien, va bien! ¡Va tu moto! ¡Va tu moto! ¡Va tu moto! ¡Va perfecto, eh! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Que he llegado al final vivo! ¡Lo sabía, Braster! ¡Gracias a mi puño! ¡He llegado al final vivo, tío! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Justo lo que queríamos, eh, Braster! ¡De nada! ¡Por mi puñetazo! ¡Gracias, tío! ¡Ah! ¿Qué estaría? ¿Qué pensabas? ¿Que iba a salir mal? A ver... ¡Eh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Que vamos a hacer una cosa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre para abajo! ¡Corre para abajo! ¡Venga, corro! ¡Corre, corro, corro, corro! ¡No, no, pero tengo que pillarte el... ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera un segundo! ¡Cuando te diga! ¡Ya! Pues te has ido demasiado lejos Braster, espérate Cuando me veas que me está acercando, corre Lo curioso es que no me has dado ningún puñetazo, tío No, pero es como que la inercia... La velocidad del puño, ¿sabes? Te ha tirado Sí ¿Estamos juntos? Sí Venga, va ¡Eh, la broma! ¡Ah! ¿Estás esperando esperar? ¿Estás esperando esperar? ¡Sí, reinicia, reinicia, reinicia mejor, hijo! ¡Hijo de puta! Vale, ya estoy listo Vale Me hago yo ya ¡Dale! ¡Ay, qué hostia te he dado, tú! ¡No, no, no! ¡Mira cómo viene la linea! ¡Lo has tenido? ¡Jajaja! ¿Lo estás viendo? ¡Yeeha! 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 ¡Waaa! ¡Yeehha! ¡Yeeha! 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 ¡Lo tengo! ¡Que yo no! ¡Que yo no lo tengo, Facán! ¡Que yo no lo tengo, Facán! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! No lo voy a conseguir, se tardan más de 20 segundos en hacer todo esto, tío Estás diciendo que es un enemigo Por hacer el yin-ha yo, tío Tienes que hacerlo, entra con el yin-ha, con valiente No llego, tío Entra con el yin-ha, ahí Es buenísimo Ay, por qué poco, tío Mira la meta Bueno, tío Qué MF, por Dios Qué pena, tío Pero bueno, no ha sido un nf, a propósito, ha sido un nf Sin cara No, ha sido un nf, a ver Si yo no lo hubiera cogido yo y lo hubieras cogido tú, hubiera sido un nf, también También Pero hemos seguido haciendo el yin-ha Que eso tiene mucho mérito, así que tenemos que llegar 50.000 likes por lo menos, eh Oh, 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 60.000, Vargan O más Qué estás diciendo, 60 Oye, muy guapa esta carrera Sí, esto es muy chula Y muy buen final Has hecho felices a un montón de suscriptores Gracias con ese nf Y a tu madre seguro que también Pero bueno Pero dale un like, hijo Qué rata No le da ningún like Qué rata No le da ningún like ¡Gracias!